Me dijeron que te acabas de dejar, que el mojo aquel te engañó, que ya no crees en el amor, que anda a suelta igual que yo, no sé, pero la noche está pa' desquitarnos, otro chapa amada, no, que yo también quiero joder, vacilar, trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar, dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar, yeah. Porque estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco, ya nadie le rinde cuenta, está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco, ya nadie le rinde cuenta. Ella va a salir y vive en la oda, no está lista pa' un trajecito blanco en la boda, puede perrear con uno como celo y la sola, batea pa' 500, siempre bota en la oda. Pum, 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 me aprueba a ver qué cuerpo, eso te va a caer la orden de cateo, la mano contra la pared. Pa' darle para el piso no pide permiso, si estás soltera sin compromiso. Tapa la rumba y hace el dinero, yo que soy un bandolero, me gusta como tú la que no cree en el sentimiento ni un 14 de febrero. Ella lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romperle el disco, ella lo que quiere joder, vacilar. Tela hasta abajo, pata abajo, sin parar. Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso ya no va a cambiar. Se cansó de los embustes y a su vida le hizo un ajuste, ey. Si la ves en la disco con las de ella, no te asustes. Puesta pa'l problema, así que no la busques. Déjala volar, como decía Tito. A ese culo el traje le queda chiquito. La leona no está puesta pa' gatito, ey. Y sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta. Siempre estiva, nunca quieta. Todas las mañas son violetas. El corazón no tiene dieta, ey. Pa' que ningún cabrón se meta. Se dejó en beat otra vez. Te has pichado todas las llamadas y todos los text. Tú no entiendes que hace rato lo dijo next. La nena está haciendo más tickets que el ex, eh. Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party. Y si no nos vemos, mami, en el hasta del cuare. Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver. Loca que empezamos, lo matamos en el motel. Solo suelta por ahí, yo estoy suelto por acá. Hacer de wiki wiki como dice ella, vida. Soltó el corazón, sacó a pasear la muerdad. Ella no se pete bien. Ella es lo que quiere joder, vacilar. De la tabajo pa' tabajo sin parar. Que estar soltera está de moda, hacer lo que quiere y que se joda. Estar soltera está de moda, ella no le va a bajar. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a campan, campan. Ella está soltera, con sus amigas revuelta, 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 revuelta. Ella está soltera, con sus amigas revuelta. Papá a la disco ya nadie le rinde el cuento. Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny. Lunai, D-Y, Chris Yadai, Gaby Music. Dímelo, Nino. D-Y, ay, ay, ay. Dímelo, Pina. Lunai, ay, ay. Estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos. Un beso como candy. Lo, 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 na. Estoy malo, Senzi.